Hey que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video y como ven estamos en Minecraft y el dia de hoy estamos haciendo un reto algo peculiar ¿En que consistirá el reto? El reto consistirá en que protegeré a Darwin, Darwin no puede golpear a nadie, así que se verá quien tiene mejor PvP En pocas palabras voy a hacer sus sumisas antes, exacto, así que veremos en que mapa podemos meternos Y bueno chicos, estamos en el mapa de Music, a ver que tal sale este reto, le voy a agarrar el kit de la espada para protegerlo con todo A ver, voy a intuirla, se ve que nadie me este viendo, no tengo muchos bloques, así que 5, 4, 3, 2, 1 Ya, ahí esta, ten, ten esto, ten huevos, ten esto, ten esto, ten esto y ya Ok, ahí esta, ten esto, ten, 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 ven, 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 que te falta Mmm, esto y ya voy a esconder a cabo ¿En serio? No voy a estar tanto Ni en versión Ni tampoco tanto campeón Esto va a ser muy hardcore para mi bogey No, ten cuidado No tiran Es que ahora voy a bajar Tengo 4 bloques Voy a intentar Hacer ponte Cuidado, cuidado, cuidado A ver, pon un bloque No quiero que me digan Cuidado, cuidado, cuidado Desde ahí creo que Le puedo dar un poquito con la flecha A ver Amigo, trato Voy a seguir haciendo estos bloques Y me la juego ¿Lo matas? ¿Me va a tirar? ¿Es en serio? Me va a tirar Y con el puño Sí, mejor te lo doy a ti Pero voy a hacer mucha trampa Dale Quiero que tengas rápido a mi isla Porque tengo que ir muy cerca Y bueno chicos Estamos en el segundo intento de este reto Y a ver Y a ver ¿Qué tal salen los cofes? En sí, tercero Pero bueno No, segundo El otro ha sido un fail Un fail extremo ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no tengo nada para golpear ¿En serio? Yo tengo dos espadas de diamante Algo punto Sí, sí, cuidado Cuidado, no te voy a tirar Ten esto, ten esto Te doy el mechero Ten Esto, esto Y tiene una manzana dorada ¿O me la quedo yo? Quedo hasta rato Tengo dos Ten Huevos Uy Ahí te dejé un casco de diamante Relaja, relaja A ver Te digo mechero Tienes que usarlos sabiamente Por atrás no viene nadie El tipo está montando con el largo de detrás Aquí ya no hay nadie Ya no hay nadie Y ese fue al centro Sí, lo veo Mejor, mejor ve a Mejor vamos por detrás Te digo yo Ok Detrás que hay alguien Y a ese lo puedes matar fácilmente Nada es que tiene algo Y ese yo me voy a meter abajo ¿Me doy? Toma No, no le doy ninguno, güey Sí, sí Cuidado, cuidado Le están haciendo punta, le están haciendo punta Le están haciendo punta Y ese No, no, no No, no, no en este momento pero no tengo que hacer en caso de de emergencia cuando quedamos cuatro estoy con él me está sudando esto es muy tengo las de nieve para que te pegues a alguien más quedamos tres quedamos tres bien 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 es verdad donde queda lo veo total en donde no tengo nada d el fin por favor dime que lo matas m un tratamiento de la cocina y el periodo viene fue el diamante lo que podemos hacer no de aquí llega No, no, no Sol Cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay huevos, aquí hay huevos No importa, no importa Pégale con huevos Intenta tirarlo como sea Con mi vida lo voy a tirar Intenta tirarlo En serio se me laquea Se me laquea No, 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 no No, viene, viene, viene Lo tiro Mi corazón Y bueno chicos Hasta aquí queda el video de hoy Unas partidas Muy, pero muy, pero muy tensas Por dios, no sé cómo tiré a ese Por dios Se puede decir que el reto cumplido Fue épico Epiquísimo, así que Nada, les dejo el canal de Darwin en la descripción Para ver más partidas Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!